qué tal amigos en esta ocasión traigo lo que es un vídeo de cacerías más ya saben ahorita que bueno aquí en mi ciudad en mi estado todavía no reabren los tianguis como tal entonces por eso es que no ha habido cacería de videojuegos espero y esta semana trae cacería de videojuegos porque por ahí estoy echando el ojo a un lote de videojuegos pero bueno el día de hoy traigo una mega cacería creo yo porque si son bastantes cosas este de juguetes ya saben que soy coleccionista de juguetes este de spider-man y juguete antiguo promocionales y ese tipo de cosas vamos a desmenuzar todo lo que he comprado esta semana y el día de hoy bueno vamos a empezar que fue pues esta black cat que ya se las mostré en un vídeo de unboxing esta saliendo un cambio y esa es para mi colección la pieza va si va para la venta no me la voy a quedar como les dije en el vídeo no me la voy a quedar bueno en el vídeo de su unboxing dije que me la iba a quedar pero ya no ahora pagué 370 por esto y qué es es una sharon carter es muy básica y no es cara realmente es muy barata si la encuentran suelta este yo les recomiendo que no paguen más de 80 o 100 pesos 150 ya lo mucho pero ya sea como que muy descomunal normalmente lo que son figuras de ella de moque que mockingbird y las usan mucho para el custom entonces ve yo no la hago yo no hago custom pero esta de sharon carter desde cuando la quería esa se va para la colección que yo voy a retomar otra vez mi colección de marvel legends y aquí viene una chuleta que no es mía es así no es mía esta vez de mi papá este pero me la entregaron hoy y es este batimóvil en baño de oro 24 kilates llantas de goma como podemos ver ahí es baño de oro 24 kilates se utilizan láminas de oro entonces pues ahí está costó 250 y bueno ahí está vamos a ponerlo en su respectivo como les digo este sí no es para mí este es de mi papá porque él también es coleccionista este batman de simpson y bueno de hecho por ahí van a ver las piezas que también compré para él entonces bueno ponemos esto por acá aquí pedí un lote de figuras de tortugas ninja que ya saben que a mí me gustan las tortugas ninja pero no soy fanático fanático soy fanático de las bootleg de las originales no coleccionó y me han ofrecido piezas bien chetadas aquí te pagué 150 por este lote aquí está una esta creo que ya la tengo no lo sé esta sí me hace falta una tortuguita de goma del molde original esto es la pieza original es idéntica pero ahí está tortuguita de plástico es así yo las vendo este no sé si sea vintage un pez se les llama a estos productos es cierto se les llama pez que aquí tienen dulces luego pero no sé es así no sé si sea vintage pero igual yo creo que la voy a vender esta pues ya la tengo tengo toda la colección este bootleg nunca lo había visto eh y es de molde original ha de ser 2000 del 2000 y a esa tortuga es curioso porque es el mismo molde de hecho yo tengo todas que tienen la boca cerrada pero esta es el mismo molde como podemos ver aquí el caparazón más extendido y pero éste tiene la sonrisa tiene una sonrisa pero bueno pero bueno este de aquí las que me voy a quedar van a ser a no se le mueve la cabeza pensé que sí pues es bootleg en las únicas que voy a vender van a ser chance éstas este sí porque yo no colecciono esto pero esto es lo único que voy a vender recuerden que en todos mis vídeos este y si ven algo que les gusta de aquí que va y que diga que va a estar a la venta pueden encontrarlo en la página oficial del canal que está abajo en la descripción o en el grupo original en el grupo también ahí para ahí van a encontrar referencias de míos y todo ese tipo de cosas abajo en la descripción están todos todos todas las páginas la página donde donde se hacen los streams en en facebook y la página de la tienda ok entonces bueno esto pues me la voy a quedar esta voy a checar si la tengo o no está está yo creo que la voy a vender con la con la tortuga y es también me la voy a quedar y después viene ay cabrón viene este lotecito de mario y lo pensé que me lo iban a ganar porque lo publicó en un muy buen precio en 50 pesos y dije no véngase para acá véngase conmigo entonces pues nada lo vamos a darle cuello no porque está bien duro no tengo el cuchillo está ya mejor vamos a romper la bolsa y bueno es este mario que creo que lleva algo aquí creo que es de mcdonalds si es de mcdonalds este este está feo no me gustó pero igual me lo voy a quedar este si está bonito y 50 pesos por pieza estuvo bien porque normalmente se venden nada a 30 pesos por pieza este es que este como está allá y ya imagino que va algo así no algo así no no lo sé algo sino pero bueno así van para mi colección de figuras de videojuegos que ya pues los que han visto en el canal pues ya 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 han visto cómo va la colección ahorita ya va creciendo más después ya saben que a mí me gusta el cine me vendieron esas cámaras una auténtica polaroid aquí es aquí tomas la foto de hecho tiene su propio flash sirve pero la voy a desarmar para limpiar el lente por adentro que es este lente que el que este está sucio le tomas la foto aquí sale la fotografía la agitas unos 23 minutos y ya está tu foto por adentro y bueno aquí está esta y después está esta otra pagué 150 por las dos una verdadera ganga esta kodak cuando queda que era la marca número uno en en este en cama en cámaras pues aquí está a esta sesentera no me equivoco aquí se la abre para cambiarle el rollo pero como que está sellada por el óxido es así la voy a tener que restaurar pero bueno ahí está 150 por la dos para la colección y qué más qué más qué más voy a enseñar la chuleta al final compré este cómic que es una rareza este que es hulk contra la mole es obviamente versión mexicana pero pues tenía que comprarlo no y trae doble cómic no me había dado cuenta yo no realmente nada más chequeé esta parte pero me costó 10 pesos si la vendo la voy a vender en unos 50 pesos pero bueno ahí está y qué más todavía faltan cosas compré este didicon que yo pensé que iba a estar más grande pero no este costó 35 y es original de nintendo y está hecho por hasbro no supe que hasbro llegó a tener la licencia de mar de nintendo ya que hay un luigi de los del 89 bien en 20 pesitos me lo agarré y pues tiene que venir conmigo tengo sus otras variantes de mario bueno tengo la variante tengo los otros modelos de mario mini y bueno les digo que falta les dije que les iba a mostrar la colección de de mí que agarré para mi papá homero cocinero este ya lo tiene se lo dije yo se lo regalé ah no más está bien cabrón está muy bonito este pagué este por este 170 o 150 no me acuerdo creo que 150 a esta lista está bien chingona vean original aquí tenemos un a este bar de un bar vintage estuvo muy regalado el precio creo yo a esto mero vean está bien hermosa y está pesadito es bootleg o si es de ano si es original ahí está la marca y vienen tazos que lo más seguro es que los tazos me los quede porque mi papá no los junta este los voy a poner por acá y vamos a ver viene un cómic es nuevo son recientes los cómics pero están interesantes las historias de los cómics después compro una colección completa de tazos ya ven que ahorita le he estado metiendo los tazos vean todo por 200 pesos del camarada me los dejó baratos aquí viene variedad lo que son de todos de mucha lucha y el tigre no los he checado aquí viene de yugioh bob esponja este plantas de zombies más yugioh más de mucha lucha las primeras decisiones de yugioh y creo que vienen ahí más variantes de pokémon así bien en algunos de pokémon y de megabot así para ahí saludos al cris que me preguntó por tazos de megabot si vienen tazos de megabot aquí más tazos de yugioh y aquí son de mucha lucha yo normalmente ahorita me estoy centrando en tazos que yo llegue a jugar de niño no estoy juntando los que están saliendo nada más tazos que yo tuve de niño y ahora sí se viene lo chido para mí que fue lo más caro que compré el día de hoy que es esta pieza fue lo más es lo más caro porque que pagué el día de hoy de verdad estoy muy muy contento de tener esta pieza en blister sellada bueno no sellada porque la abrió el compa pagué 600 pesos por esta figura nada más me dijo el compa que le sacó la cámara pero esta figura ronda los 900 pesos obviamente sellada y así no si yo le llegara a vender la vendería en 750 u 800 pero no la voy a vender esa la voy a colgar porque yo me acuerdo cada vez que nombre son bastantes recuerdos tener este blister aquí cuando me compraba mis figuras llegué a tener estos blister obviamente no pero vean después de muchos yo nunca tuve esta pero después de mucho tiempo tengo una y el cartón está entero vean no se ha despintado ni nada vean este lo tengo este lo tengo este lo tengo este lo tengo y este me lo tuve este a mary james falta el balcón donde veis lo tengo completo y el hombre a esta hombre araña lo tengo con otra variante de set pero wow de verdad 600 pesos por esta figura le pensé mucho creo que le pensé mucho creo que hasta el momento es lo más que he pagado por una figura de verdad pero bueno mis cracks si el vídeo les gustó ya saben qué hacer suscribirse darle like a este vídeo y bueno nos estaremos viendo lo que es hasta la próxima dejen en los comentarios si quieren que le haga sus reviews a esta a estas colecciones de tazos individual yu-gi-oh tazos de yu-gi-oh con sus tazos de yu-gi-oh simpson con simpson no sé lo traje mucha lucha con mucha lucha así no pero bueno yo le voy a echar un vistazo a estos tazos los repetidos los voy a vender si quieren comprar tazos o algo de lo que vaya a publicar aquí vaya a sacar a la venta de aquí sigan en la página que va a estar en la descripción del vídeo la página de la tienda la página del canal es este para puro stream memes noticias y así pero bueno mis cracks cuídense y nos estaremos viendo lo que es hasta la próxima y